hola qué tal amigos mi nombre es eduardo ortega hoy vamos a hablar de las unidades de dry conocidas también como unidades de brillo nosotros para lo que es nuestra salida de brillo vamos a conectar la salida de nuestro amplificador directamente a una salida perdón directamente a una unidad de drive como ésta esta unidad de drive no se puede conectar así directamente sino que aquí en el positivo hay que colocarle una resistencia y en caso que sea necesario colocarle una bobina protectora ya que si lo colocas sin la resistencia pues puedes dañar esta parte aquí que es donde viene nuestro embobinado y estas unidades de drive es lo que nos da el sonido exquisito y nos da esa perspectiva que todos nosotros buscamos en nuestro sonido de audio digital esta es una unidad cumaco aquí podemos ver esta es una marca italiana esta es una unidad de brillo pues escucha es muy compacta muy resistente y tiene una bobina de excelente calidad esta es muy económica tiene alrededor de un precio en el mercado alrededor de creo que si no estoy mal 120 dólares más o menos o 150 dólares más o menos es muy económica pues obviamente pues yo a ustedes les recomendaría las jbl que son de una muy buena respuesta pero obviamente pues son mucho más caras que ésta y ésta puede hacer una marca económica es una un drive que nos da un buen resultado nos da un excelente brillo nos da unos excelentes notas altas y pues nosotros ya venimos utilizando la no nos hemos no tenemos quejas de esta marca hasta ahora así como la bellinger tampoco pues no hemos tenido quejas son marcas accesibles y bueno quería que conociera usted después el esta unidad de drive y vamos a acercarlo un poco más a la cámara vamos a enfocarla más para que ustedes pues alcance a apreciar un poco más aquí y aquí ven que tiene pues lo que sería su positivo y su negativo ya saben que antes de positivo deben de colocar una resistencia esto dependiendo de cuánto sea la potencia de su amplificador esta bobina pues en caso de que se dañe esta bobina es removida y puedes comprar sólo la bobina la bobina es todo este aparato que está que ven aquí toda esta capa en la bobina sencillamente pues aquí hay unos tornillos ustedes pues quitan estos tornillos no sé si se creo bueno aquí se alcanza a ver y pueden remover esta y colocar el reemplazo y bueno pues también quiero responder la pregunta a nuestro colega a aragón él nos pregunta que si él puede conectar una unidad de brillo pero que nos pregunta que si él puede colocar unos parlantes 15 como unidad de brillo y bueno me que mi querido araón sea de poder se puede pues tú puedes conectarlo los parlantes de 15 en tu amplificador que ha destinado para brillo y bueno no pasa nada siendo que pues no vas a tener los resultados adecuados y no se debería conectar aunque en el sonido todo se puede pues tú lo conectas y bueno pues no pasa nada pues no se debería conectar yo te recomendaría que uses estos drive que son especialmente para estas frecuencias y para obtener los resultados que en verdad nosotros queremos ya que puedes con un parlante de 15 como brillo pues no vas a obtener de ninguna manera este tipo de resultado y cosa que no se debería hacer y bueno no siendo más esto ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal para que te mantengas informado de nuestras siguientes publicaciones si quieres colaborar nos pues te invito a que compartas este vídeo en tus redes sociales que lo compartas con un amigo de esta manera pues nos estarás apoyando para poder seguir realizando material de este tipo si tiene alguna duda algún comentario no duden en hacerme la saber déjenmela aquí en la caja de los comentarios y nos vemos en nuestro siguiente programa vamos a estar a aprender a aprender a armar nuestros cables con conectores speakon entonces nos vemos en nuestro siguiente programa chao chao dentro del cable y luego procedemos a ingresar esta partecita de aquí bueno ahora nos vamos a detener a lo que es esto esta tiene cuatro entradas de cables